Vamos a pronosticar la cabalística jornada número 13. Bienvenidos a Perros Sin Reserva. No somos tipsters, hablamos por hablar de deportes y pronósticos. Somos especialistas en no analizar los partidos. Muy buen día, bienvenidos a Perros Sin Reserva. No somos tipsters. Somos perros sin reserva. ¿Cómo andan? Muy bien. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo estás, Rob? Bienvenidos. Muy bien. Vamos a pronosticar la cabalística jornada número 13. 13, cabrón. Al grano. Al grano. Vamos. Uy, la 13. La cabalística. La cabalística. Vamos por la 13, señores. Empezamos. Partidos del martes 22 de octubre. Empezamos con el Santos Pachuca. Aguanta. Las carnes cabe resaltar que ya se jugó un partido el 18 de agosto. Sí. San Luis Querétaro. El San Luis Querétaro, donde el San Luis 4, coles a 0, le ganó al Querétaro. Y esto se adelantó porque quedaron fuera del Leeds Cup antes de tiempo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a adelantar partidos para que el calendario no esté tan saturado. Es correcto. Es correcto. Entonces, empezamos con... Y como quedó la mitad de la Liga MX fuera, adelantaron un montón, pero bueno. Santos Pachuca. Santos Pachuca. ¿Cómo ves? Está complicadón, ¿eh? Mira, yo aquí voy a un empate. Empate. Santos. Santos. Y yo creo que empate, güey. Lo veo a los dos equipos parejos. Santos, cabrón. Empate Santos y empate. ¿Quién sabe? Estrenando a Chava Iglesias en la presidencia. Sí, hay cuenta del Club de Cuervos. Club de Cuervos. Santa de Copa. Santos de Cuervos. Santos de Cuervos, pero bueno. Entonces, ¿fue empate? ¿Empate? Empate. Yo, Santos. Este partido es a las 7 de la noche. Siempre dice Santos y siempre viene. Pero bueno. Algún día. Chivas contra Necax. Chivas. El Necax también debe perder. Se ha visto chato el equipo. Viene de perder en casa contra los cholitos. En casa contra Cholos. Y la verdad no veo porque ya Chivas regresa a casa. Y yo sí creo que Chivas se va a alzar con el truco. Vamos, cabrón. Se me atoró la pinche papa, cabrón. Vamos, cabrón. Casi llorando yo. Chivas. Capaz de que lo hace por cabalá, güey. Porque cuando no le va, cabrón, va a ganar. Pero bueno. Yo le voy a la Chivas. Para cabalá. En este partido. Pues vamos a hacer 3-11 a los Chivas. Ok. Vamos, cabrón. Yo creo que va a ganar. No, que le vamos a hacer en este partido. Que le vamos a hacer en este partido. No, yo le voy a la Chivas. Pero. A las 9 de la noche, martes también. Mazatlán contra Tigers. Con los Tigres. En el Encanto. En el Encanto. Mazatlán viene a empatar. Oye, estaba muy chido el otro nombre, ¿no? Kraken. Kraken. Sí, no, pero el Encanto es un desarrollo. Y por eso le pusieron patrocinios. Bueno. Yo aquí. En Mazatlán viene de empatar. Viene de empatar. Yo sí digo Tigres. Empatar de visitante, cabrón. Sí, pero yo digo que Tigres. Ah, yo también digo que Tigres, cabrón. Nomás estoy dando un pinche dato, Cervantes. Yo digo que Tigres. Ok. Sí, yo creo que se va a llevar Tigres la victoria. Ah, bueno. ¿Lo que sigues? Toluca contra el Puebla del mismo martes. Correcto. ¿Puebla viene de perder? Sí. ¿Toluca de ganar? Pero contra Cruz Azul. Bueno, es que Toluca sí es mucho equipo para el Puebla. Creo que... Toluca, ojos cerrados. El Puebla no está bien a nivel ni directivo, a ningún nivel, ¿no? Entonces sí siento que Toluca se va a aprovechar y en su casa creo que van a salir avantes. Yo voy Toluca. Toluca viene de ganar y por la mínima, ¿no? Por la mínima, pero de visitar. Sí, pero es ganar, güey. No, no, yo sé, cabrón, da lo mismo, güey, pero ganó, pues, pero... Toluca. Toluca. Cruz Azul contra el Juárez. Juaritos. Ese sí va a estar complicado, ¿eh? Cruz Azul ganó en Puebla. Sí, va a ganar también acá. Trae muy buen equipo. Cruz Azul. Viene bien embalado, ¿eh? Sí, ya no le voy a jugar porque siempre dije... Empate, no, ya es lo que es. Ya, güey, o sea, tienes que remontar, güey, porque estás peleando el descenso de los pronósticos de nosotros tres. Cruz Azul. Cruz Azul, yo también. Cruz Azul. Muy bien. Monterrey contra Pumas, cabrón. Espérate, espérate. Antes del Monterrey contra Pumas, tenemos que mandar a... Vamos a ver cómo nos fue en el resultado. Lady Doberman. Lady Doberman. Vamos con Lady Doberman al otro lado del estudio. Al otro lado del estudio. Vamos, Lady. Gracias, queridos míos. Les presento los resultados de sus pronósticos. En esta jornada 12, Pablo tuvo cuatro aciertos, Daniel seis aciertos y Rob fue el perdedor con solo dos aciertos. En la tabla general Daniel va de superlíder con 27 aciertos, Rob y Pablito peleando el descenso con 22 y 20 aciertos respectivamente. Échale ganas, Pablito, ya casi alcanzas a Rob. Felicitaciones a mi papi chulo de Daniel por su liderato general. Estos fueron los resultados de los pronósticos perrunos. Regresamos al otro lado del estudio con ustedes, perritos míos, reportó Lady Doberman. Así fue. Así fue. Así de madreado. Así nomás quedó. Así nomás quedó. No sé si reír o llorar. Sí, güey. Creo que hay que ponerle jicamita. Yo sigo en último. El que quede en último, güey. Que haga algo. No, porque voy a quedar en último, güey. Lo sabes. ¿Qué tal si quedo yo en último? No, yo digo, sí, güey. O si empiezas a los pinches todos los partidos como una jornada que casi te desurras, Carlón. Creo que hizo siete. Hizo siete, güey. Ese día le hubieran apostado a todo. Creo que todos, de aquí hasta el final, le tengo que tener a todos para poder apostar. Está bien, güey. O sea, algo, güey. Algo hay que pensarle. Póngale en los comentarios que quieren que haga Fablito al final de este torneo. Monterrey contra Pumas. Monterrey, Pumas. Híjole. No sé. Yo sí veo a Monterrey ganador en el estadio BBVA, el gigante de acero. Yo creo que los Pumas van a ganar de visitantes. Uy, güey. Yo creo que me voy por el empate. Ok. Ok. Y el siguiente partido es en León, Guanajuato. El León. ¡Uy! La Fiera. ¡Uy! Contra los torres del Atlas. León. León. Híjole. León-Atlas. Yo creo que Atlas se debe de reivindicar, güey. La verdad es que no les ve bien con Mazatlán, pero creo que se debe de reivindicar. Yo creo que voy a Atlas. A ver. A ver. Tijuana contra el Ame. Ay, hijos. El América. Viene de ganar el Tijuana. Sí, pero el América tiene que hacer lo suyo. Yo voy a América. Yo voy a América. Estoy siendo sencillo, firme. ¡Qué firmote! ¡Ay, Dios! Asústame a Tijuana. Yo estoy entre Tijuana y el empate, fíjate. Yo voy a Tijuana. El empate. Empate, Tijuana y yo a América. Bien. Pues ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a ver. Grupo adelante. Grupo adelante, mi gente. Pues estos fueron los pronósticos de la cabalística jornada número 13. 13. Claro que sí. A ver cómo le fue a todos. A todos. Yo solamente te puedo decir que no somos tipsters. No somos tipsters, pero nos encanta. Nos encanta. Nos encanta. Acá está chido. Y usted, ponga ahí en sus comentarios cómo lo cree que van a hacer. Vámonos. Vámonos, Ricky. Y estamos.